Cada domingo lo verás con Yadna. Aquí estamos. Ahí estamos con Bosa para contrarrestar esa explosión de talento y de música que nos trae en su nueva faceta. Yo he dicho una cantidad de cosas y cuando tú lees toda esta faceta, tú como que te sofoca. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido posible? Además fue cinco años la directora general y artística del FALET Folclórico Nacional Dominicano. Bueno, y es mi amiga Eli Cruz. Pero Dios mío, miren la sencillita. ¿La sencillita hoy? Por paso, Eli, mi amor. Ay, qué bueno, qué bueno, hermana. Tú no te detienes, siéntateme por aquí. No. Dime, ¿y cómo fue? ¿Cómo dice la canción? Así fue, así pasó. Después de tantas cosas. Lo que pasa es que yo pienso que aquí lo que estás haciendo es fusionando todos esos aspectos en los cuales te has desarrollado siempre con éxito. Gracias a Dios. ¿Cómo fue esa motivación de tu corazón para decir, ok, me voy por el canto ahora? Claro, la interpretación. Estábamos explorando, empecé con Sinergia hace 15 años a explorar el intérprete integral. Yo he sido coreógrafa de musicales. Claro. Entonces, y estudié fuera esa línea de montaje de musicales. Hay que cantar, hay que actuar y hay que bailar. Y el folclor, cuando yo llego al ballet folclórico, como estudios en artes escénicas, lo que hago es tratar de llevar a ese nivel nuestro folclor y la puesta en escena. ¿Por qué sentiste que será un nicho aprovechable para ti? Pues, definitivamente nuestra música cadenciosa a nivel nacional e internacional, nuestro merengue, que es ya patrimonio intangible, herencia cultural, intangible de la humanidad, herencia cultural. Oye, qué bonito el nombre que tenemos. Y estamos apostando a que este año o en los próximos meses la bachata también se nos reconozca. Y uno de los créditos que tiene es que es joven para tal mérito, pero ha calado tanto. Enorme, enorme. Exactamente. Entonces, ¿y por qué la bachata además ha calado tanto? Porque la parte bailable siempre es música y danza. Estamos, esa es la parte nueva que estoy ahora emprendiendo y es la industria de la música. ¿Mientras te apartas de todo lo otro o lo llevas todo? No, es que no puedo. No sabemos que es nerviosa, ella es nerviosa. No, es que no puedo. Por ejemplo, en la parte creativa y coreográfica de la, con la coreografía y de la interpretación, no puedo desligarme. Es maravilloso porque mi propuesta tiene la danza incluida y tiene a los bailarines con los que trabajamos en laboratorio. ¿Qué te ha dado el arte, Eli? Ay, todo. El arte me lo ha dado todo. Me ha dado un crecimiento espiritual maravilloso como ser humano, como individuo. Hemos trabajado, he tenido la suerte de poder trabajar en todos los ámbitos del arte. Por ejemplo, con los niños especiales que se hizo un espectáculo en el 2014, me parece que fue, cuando Cultura asumió un proyecto con los niños especiales. Y ahí también trabajamos desde esa perspectiva el arte. O sea, la forma más sublime y universal de expresarnos sin tener que entrar en temas religiosos ni nada, y ser auténticos, es el arte. La pasión, la evidencias, hablando del arte. ¿Pero habrá quedado algo en el camino que has sacrificado por el arte? Mucho. No, mucho. Se sacrifica mucho, se sacrifica el tiempo con la familia. En el ballet folclórico, por ejemplo, esos cinco años, yo sacrifiqué mucho el tiempo de los añitos de mi hija creciendo, que ahora tiene diez años. Entonces, estamos hablando que esos años, yo me pasaba de siete de la mañana a siete de la tarde, trabajando la parte administrativa, que es muy fuerte en el Estado, es muy fuerte, hay que trabajar mucho, y la parte artística. Entonces, esa parte administrativa y artística, lograr que ese ballet, pues, fuera de los mejores festivales internacionales reconocidos por la UNESCO, 2014-2016, era dedicarme a eso, era abandonar mi familia. Pero has recuperado ese tiempo, ¿no? Gracias a Dios. Aunque dicen que no se recupera, pero... Creo que hemos podido amortiguar un poco. Eso es un buen punto. Y mi hija es muy artista. Yo fui maestra de tu hija. ¡Ay, sí! ¡Qué le amo a decir! Tú viste que cuando estás preciosa. Sí, que estás cantando bellísimo. Eso es el arte. Eso es de ella. Y ella es preciosa, y entonces ella puede transmitir a través de lo que está haciendo eso. Eso es lo que te permite el arte, ser tú. Y cuando tú decides hacerlo con tu identidad, óyeme, no hay forma. Yo te deseo desde el fondo de mi corazón allá. Que el éxito te siga acompañando, cariño. Que el éxito sea ese camino por el que vas a transitar en esta nueva faceta. Ya lo tienes demostrado en todo lo que has incursionado. Eres una mujer muy merecedora, no solo por tu corazón, sino por el talentazo sobrado que tienes. Y por lo ardilla que es trabajando, que eso es una cosa que no se detiene. O sea, que tienes la fórmula mágica en tus manos. Y yo la dejo ir porque yo necesito. ¿Cómo es? Porque me falta todo. Claro. Yo me voy a callar de freca porque es ella la que va a cantar. Precioso.